POPICULO DE TODO EL PAIS BUENAS NOCHES ESTAMOS AQUI EN EL ESTADO DE DEFENSOR DEL CHACO Donde vamos a presenciar el superclásico del fútbol paraguayo El primero que te va a mostrar todos los detalles sobre este partido ¿Será para Nelson? ¿Será para Roque? No sabemos, lo vas a saber aquí en TELEPOPI Natu, 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 Natu Al Natu viniste de ver a Natu Me dicen que la verdad es que acá hay dentro de nosotros Nadie va a saber a quien vola a apoyar legalmente Y viste que yo tengo la franjita acá Y todos saben Pero que gane el que juegue mejor Las cosas es que luego están jugando mal Es el problema Pero todavía tu no hablas como en español tío No, no, no voy a hablar, siempre el paraguayo ¿Y las tías que tal por allá? No, no hay nada No hay nada, puros tíos No me digas que no tío, te tienen que gustar las tías No hay nada 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 Saludos a TELEMOPI ¿Cómo? Saludos a TELEMOPI El mejor programa Realmente el mejor programa Oye, los perros me dijeron que así como hay botinera Hay también periodisteras ¿Cierto? Sí, cierto O sea que la modelo anda a entrar los periodistas Sí, suele pasar Pero hay algún interés así de las mujeres a ver los modelitos ¿Qué se yo? Haceme una nota mía Porque piensa que va a tener micrófono Entonces no, este gana en dólares Este gana en dólares No sabe que por eso hueé cascasa Una pena o pelas periodistas Hacemos un truque Aquí encontramos el petizo de la cancha Amigo ¿Me escucha? No hablo español No hablo español No hablo español No hablo español No hablo inglés No hablo inglés No hablo inglés No hablo inglés ¿Tú eres de qué país? Yo soy de Brasil ¿Brasil? Sí Las meninas gustosas ¿Por qué vas a ser tan alto? ¡Chao! Soy un jugador de bola Soy un jugador de bola ¿Quién te parece el jugador más sexy? El jugador más... Ay, no Pero a mí me es re sexy más tosas El viejo O sea que... O sea que... Yo tengo una afinidad con los técnicos El anterior me encantaba Este me gusta Pero el anterior me encantaba O sea, el anterior es súper... O sea, este mejor O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... ¿De cuándo podemos ir a invitar Y cuándo podemos ir a decir ¿Cómo se dice cuando cantan en el desfile? Ya es champo en el desfile 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 Che Gustavito Una consulta nomás Sí ¿Viste que están las mujeres que son botinianas Que le dicen que le persiguen a los jugadores? Sí ¿Y cierto que es las mujeres que son eh... Periodisteras Que le persiguen a los periodistas? Uy, Meitenio es el socio ¿De la de cuál? Por eso voy a ser socio ¡Ja! Ve a la tema Sí, sí Saludos para mi conterráneo Para el Ignaciano Carlos Ortellado Ahí está Ceballe será, eh Sí, sí Sí, sí Colochini 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 ¿Qué haces, pibe? ¿Por qué estás solo? No, no, ahí no hay novia ¿Y la mina? No, no hay ¿Por qué no hay? Sí, ya ve ¿Eh? Ya ve O sea que mejor solo que mal acompañado Claro que sí No hay nada 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 Hay que le contar a nuestro amigo Fernando Que tiene un mensaje muy importante que decirle a Bortellado Carlos de p***o Me dejaste colgado con el fila de boludo Lo vayas el vabora Aguantetele por mí ¡Ja, ja! Bueno, yo veía así su historial No, 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 acá yo te hago la pregunta, Héctor Ramos, no, 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 eso era... Seguí siendo mi hijito Héctor, ¿cuándo vas a ser una marinera para los muchachos de Telepopi? Cuando quieras, yo no tengo problema Toma, eh... Bortellado para Bortellado Para Bortellado Dejar государ y aار Toma Cuatro, ¿dejaráfico? Porque otras personas no tienen una испытaba Ferrama la cruz, no, esa definición scholarship Dice cualquier tipo habría que ver con tr indecentes Ya una granja Que tieneists Es una granja Que tiene este proceso Gracias por ver el video.